...con tema ya de la colocación del imprimante para que después a 48 días posteriores... La obra de asfaltado del Girón Francisco Pizarro, cuadra 5, 6 y 7, llega a su final. Este jueves se realizó el afirmado, para posterior a ello, colocar la capa asfáltica y culminar la obra de mejoramiento de dicha calle, que por años se encontraba en estado de abandono, a pesar que era una vía alterna. Buenas tardes, estamos ya haciendo la verificación respectiva de la colocación del imprimante de las calles que corresponde a la obra ya del mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Girón Francisco Pizarro, cuadra 1 a la 7 y Girón San Martín de la cuadra 1 a la 4. En estos momentos, se está colocando el imprimante de 3 cuadras, la cuadra 7, 6 y 5. En unos breves momentos se estará concluyendo con el tema ya de la colocación del imprimante para que después, a 48 horas posteriores, se pueda ya empezar con la colocación de lo que es la capa asfáltica. Y así, estar avanzando con la culminación de esta obra tan esperada por la población, no solamente moral, sino también de otros sectores que van a ya transitar con su vehículo, así como también caminar por otro lugar donde va a ser ya totalmente accesible y bueno, muy bonito también para que la población pueda también cuidarlo, hacer sus jardines y mejorar en todo aspecto, porque de hecho, el precio también de sus predios se va a valorizar mucho más y bueno, son cosas de que estamos trabajando en coordinación con la población, con los vecinos que quedan en esta parte y así seguiremos trabajando en coordinación siempre con los vecinos en la cual vamos a ejecutar obras que van a redundar en beneficio de la colectividad. Hasta el lugar, llegó el alcalde del distrito moralino, profesor Hugo Meléndez Renquifo, para inspeccionar el avance, aseguró que la obra se ejecuta en el tiempo establecido y que la empresa Contrasista concluirá todo el asfaltado de la calle antes de tiempo. Por eso digo, creo que ante la exigencia, la presión de la población, esta calle siempre ha estado bien, como podemos decir, a la vez abandonada y bueno, ante la presión, así como también las gestiones que hemos realizado ante las diferentes entidades ministeriales de vivienda principalmente, es que ya estamos llegando a su concretización de esta obra y bueno, en poco, en verbes, tiempito, aquí a un mes posteriormente, estaremos ya culminando con su... ya pues ya culminando la obra, ¿no? ¿La obra está cumpliendo en el tiempo establecido de su ejecución? Sí, mucho también se va a culminar antes, ¿no? Porque esto está programado para terminar el 4 de abril según el cronograma que está establecido de seis meses, pero nos parece que va a culminar a fines de febrero, lo cual estaríamos aproximadamente un mes y medio avanzando, o culminando esta obra con un tiempo pues récord, ¿no? Porque hay un cronograma de seis meses, pero se va a terminar en cuatro meses y medio aproximadamente. La autoridad Edil mencionó algunas obras que ejecutarán con recursos propios de la comuna para el beneficio de la población de Morales. Bueno, estamos ya en licitación dos pequeñas obras que corresponden a Girón 2 de mayo, cuadra 1 y 2, con presupuestos de 1.200.000, y también Girón Los Rosales, que es un proyecto de casi 800.000 soles, de acuerdo con lo que se va a ejecutar esta obra, y también con FONCOMUN y ingresos propios tenemos Comandante Chirinos, que comprende de FONAVI, que va a empalmar Antonio Raimundi, y el Girón Rafael Díaz, con 180 metros lineales de capa asfáltica, que comprende entre FONAVI, el Coliseo Cerrado, y el semáforo que va con dirección hacia la universidad. Entonces, esas cuatro obras se van a ejecutar con FONCOMUN, recursos propios y saldo de obra. ¿Qué decirle a la población? También tenemos la salvedad que pudiéramos también ejecutar las calles que corresponden a Francisco Pizarro, la cuadra 9 y 10, y creemos que con un saldo de obra también de esta misma obra de Francisco Pizarro pudiéramos concluir o culminar o continuar lo que corresponde a este Girón de Francisco Pizarro. ¿Cuál sería tu mensaje a la población de Morales? Bueno, yo quiero siempre felicitar y reconocer a la población que siempre ha demostrado responsabilidad tributaria, y bueno, nos permite cumplir con lo prometido de estar mejorando o buscando el desarrollo que tanto queremos para nuestros distritos morales. En eso estamos abajados. Yo siempre voy a reconocer a la población moralina que se ha visto responsable en pagar sus impuestos y sus tributos para mejorar sustancialmente y revertir positivamente en el desarrollo de alguna obra en bien de la población.